Bueno amigos, buenas noches, estamos reportando desde Caracas, Venezuela, Quinta Esmeralda en la zona de Chacao. Este es un reporte muy especial para la gente de chevere.org en Madrid. Mi amigo y socio Héctor Mateus te envío un gran saludo. Tuve un reporte muy especial, es una fiesta de celebración de España. Hemos venido a dar cobertura como corresponde. Estoy llegando en este momento y vamos a hacer este pequeño video de entrada. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos en España y felicitarlos desde Venezuela. Estamos dando cobertura, vamos a hacer entrevistas, vamos a llevarles la parte gastronómica. Vamos a mostrarles los invitados y vamos a tener una noche entre video y fotografía excelente. Espero que me acompañen en los videos como siempre y las notas de prensa que les haremos llegar a través de los sistemas de chevere y la calle internacional. Acuérdense que a veces en la oscuridad los videos, este tipo de videos, porque no llevo las luces adicionales conmigo, son un poquito oscuros. Pido disculpas por eso. Vamos a mostrarles un poco el salón. Están las banderas de España-Venezuela. Esta es una quinta preciosa, es un lugar especial de fiestas. Un poquito lo que es la decoración de los techos, la entrada. Tiene mucha historia la quinta esmeralda en Venezuela. Tuve la oportunidad de compartir aquí con un nombre que ustedes deben recordar, Carlos Andrés Pérez en Paz de Cáncer. Le di cobertura de prensa hace muchos años. En esa época estaba yo con El Mundo, periódico El Mundo. Y recuerdo que estaba Maraconchita Alonso con nosotros en ese tiempo. Amigo, buenas noches, ¿cómo está todo? Buenas. Ya están listos. Gracias, Dios. Pero estamos comenzando un poquito tarde, ¿no? ¿A cola? Sí, me pautaron a las 7, sí, mucha lluvia, una tormenta terrible. Hoy en Caracas, amigos, de España y de Europa, hubo una tormenta eléctrica espantosa. Fueron más de 5 horas, sí, de agua y rayos y centellas. Como los tengo acostumbrados, les doy un paseo y de alguna forma ustedes comparten conmigo estos eventos tan interesantes y tan gratos. Donde la buena gastronomía, la gente bonita, la buena música, inclusive, hace acto de presencia. En el evento tenemos un proyecto que ya es una realidad. Se llama Embajadores en Línea, Prensa Diplomática. Estamos desarrollando, gracias al apoyo de Pedro, de Panamá, y ahora a otras embajadas como Trinidad y Tobago, Brasil, México. Y esperamos España también pronto. Nos están apoyando con esto de que es una nota muy especial que les va a llevar información de embajadores. A título personal, lo que son como seres humanos, lo que escriben, lo que les gusta hacer. Sus eventos con las embajadas, toda su historia. Bueno, no los voy a cansar, ya les mostré un poco lo que es el espacio y la organización, y luego regresamos con entrevistas y un poco cuando llegue la gente. Gracias amigos y un gran saludo para toda mi gente de Europa. Gracias. Gracias. Gracias.